¡Fuerto bloque de TVP Deportes! Arrancamos con la actualidad nacional e internacional y luego de lo que ya hemos expresado en el inicio de nuestro programa, sin duda es lo más importante que tenemos que contarles en materia deportiva internacional, es la serie de la NBA que mañana tendrá su próximo encuentro, que tendrá el tercer partido, pero hasta el momento es ventaja de Golden State Warriors que lleva 2-0 la serie, que lleva dos partidos consecutivos, lleva dos triunfos al hilo en su casa, en lo que ha sido justamente esta presentación, el segundo partido, Stephen Curry estuvo tremendo, explotó con nueve triples y de esta manera es récord con lo que tiene que ver con las finales, hay que decir que tiene de esta manera más triples que Ray Allen en su haber, la ventaja 2-0 llegó tras derrotar 122 a 103 al conjunto de Cleveland Cavaliers, decíamos que batió el récord de Ray Allen, anotó que había anotado ocho triples en una final, de esta manera con nueve se ha quedado con ese reinado, 33 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes para la gran estrella de Golden State, que estuvo bien acompañado, bien secundado por Kevin Durant, que aportó 26 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias dentro de lo mejor de Cleveland Cavaliers, hay que decir que nuevamente LeBron James, el rey LeBron se ha destacado con los puntos, 29 puntos para liderar a su equipo, 13 asistencias, 9 rebotes, un LeBron James que estuvo fastidioso, que no tuvo de la mejor manera, no tuvo su mejor cierre en el primer partido, cuando había marcado 50 puntos, parecía que su conjunto se lo llevaba, pero al cierre sus compañeros le dejaron la victoria a Golden State Warriors. Si les parece, al señor director nos metemos de lleno en tierra batida, en lo que respecta al tenis, porque tenemos dos argentinos en cuartos de final, se van a estar presentando mañana, son del Potro y el Peque Schuermann, hay que decir que uno es la Torre de Tandil, uno es uno de los más altos, el otro es el más bajo, es nada más y nada menos que el Peque, que dejó en el camino a Anderson al número 7 del mundo, en este caso lo que estamos viendo en pantalla ha sido la victoria de Delpo, es la victoria de Delpotro frente a John Isner, contundente victoria allí en Roland Garros, en lo que es el torneo más importante de tierra batida en el mundo, mañana nada más y nada menos que se estará midiendo ante la máquina, ante Rafa Nadal me estoy refiriendo al Peque, que se verá las caras con el número uno allí en esta superficie, es la máquina de ganar, nada más y nada menos Rafael Nadal, bueno, no antes de las 10 y cuarto de la mañana, se habla 10 y media de la mañana que van a estar los argentinos en cancha, en este caso Peque con Nadal disputando su compromiso, y ya como para ir cerrando la jornada deportiva del día de hoy, para completar esta entrega nacional e internacional, tenemos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América, tan atrapante el duelo de argentinos entre Racing y River, hay que decir algo a favor de la entidad millonaria en lo que es el cruce de Argentos, que River tiene una prolongada paternidad sobre Racing, bueno, esto no lo pudo marcar en torneos internacionales, que en las veces que se han medido justamente en este tipo de competencias, el conjunto del Racing Club de Avellaneda ha terminado siempre como victorioso, las rachas están para romperse, la historia está para romperse, así que en el duelo de argentinos, en lo más atrapante, lo que decíamos Racing y River, y Boca que tendrá su enfrentamiento ante un viejo conocido como es Libertad de Paraguay, ya se dieron a conocer los próximos cruces, los primeros de instancia de definición directa de la Copa Libertadores de América, sin dudas el más atrapante sigue siendo el de River con Racing. Sin dicho, todo esto, hemos llegado al final de nuestro programa, nos vamos como lo hacemos habitualmente, lo hacemos como siempre, ¿con qué? Con el clip, con lo que ha dejado el programa de este día martes. Nos vamos, será hasta mañana. Gracias por formar parte de la Televisión Pública Fueguina. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Florencia, soy de Tolwin, atleta de ahí. Quiero mandarle un saludo muy grande a los de TDP Deportes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!